Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de tecnología y como podrás ver, vamos a instalar el segundo Hotfix para NVIDIA Shield el cual tiene varias soluciones interesantes a los problemas más importantes que presentó la actualización de Android TV 11 vamos a instalar la revisión de imagen Shield Experience 2, trae el parche el Hotfix número 2 el cual vamos a analizar de qué se trata y cómo se instala ¿Te interesa? Acompáñame Muy bien, primero decirte que ya tengo un video y te lo voy a dejar aquí como sugerencia y en la descripción del video sobre qué son los Hotfix en NVIDIA Shield para no alargar este video luego decirte cómo se instala, de la misma manera que recibís las actualizaciones principales oficiales de NVIDIA vas a ir a la parte de configuración acerca de comprobar la actualización y de esa manera vas a recibir la imagen de revisión Shield Experience Image número 2 el cual trae el Hotfix número 2 para NVIDIA Shield Experience 9.0.0 más por lo tanto de esa manera podés instalar este Hotfix ahí están en pantallas las novedades más importantes de este parche aclararte que si vos instalas este parche número 2 Hotfix ya incluye todas las revisiones que se hizo en el parche anterior han habido ya dos Hotfix el primero fue del 12 de enero del 2022 y este segundo Hotfix es del 20 de enero del 2022 si vos ya instalas el segundo Hotfix ya vas a tener las soluciones propias del Hotfix número 1 eso está absolutamente comprobado automáticamente se descarga y está verificado y vos podés ya reiniciar e instalar la Shield TV para poder disfrutar de este Hotfix ahí estamos haciendo el proceso de reinicio e instalación del Hotfix número 2 y te voy a ir explicando cuáles son las mejoras más considerables que podemos ir experimentando este Hotfix nos promete solución con los servidores Plex además corrige el volumen cuando conectamos la Shield a otro equipo mediante control de electrónica del consumo además elimina todas las carpetas que se crean tipo teléfono en la unidad USB cuando conectas un USB a la Shield TV trae mejoras en Match Refresh Rate posee mejoras en la función de captura de pantalla soluciona algunos bugs con los mandos Xbox resuelve el control del volumen mediante infrarrojo cuando conectamos un DAC USB además optimiza la memoria en el procesado de Dolby Audio optimiza Kodi y mejora la experiencia de YouTube TV como podemos ver son muchas las mejoras la Shield TV se reinicia tal cual como sucede cuando instalamos los upgrade principales que envía Nvidia a través de Red y aquí ya tenemos actualizado a Shield Experience Imagen número 2 perfecto y ahí tenemos un resumen de lo que te expliqué cuáles son las soluciones que trae este parche y de esa manera finaliza la actualización ahora podemos comprobar vamos a ir a configuración preferencias del dispositivo vamos a ir a cerca de y aquí vemos que tenemos la versión Android TV 9.0.1 33.1.0.264 esta es Android TV 11 con un parche de seguridad del 5 de noviembre del 2021 también es importante que restablezcas a valores de fábrica tu Shield TV para que las correcciones que trae este Hotfix número 2 surtan efecto es recomendable que instales todas tus aplicaciones mediante la configuración rápida a través de un teléfono Android podrás instalar todas las aplicaciones que tenías en tu cuenta de Google y luego presentar las credenciales de esta manera este proceso de restablecimiento a valores de fábrica se hace mucho más rápido y menos engorroso luego de restablecer de fábrica se termina de completar la configuración y de esta manera el Hotfix 2 surtirá efecto en tu Shield TV luego de instalar el Hotfix número 2 en primera instancia y posteriormente habiendo restablecido valores de fábrica ya tenemos el dispositivo listo para utilizar y para poder disfrutar de Android TV 11 con la versión 9.0.1 3310264 con un nivel de parche de seguridad del 5 de noviembre del 2021 y donde podremos disfrutar de las correcciones de los errores que te explicaba anteriormente en futuros videos te mantendré informado respecto de qué tal funciona la Shield TV con este parche de actualización gente como siempre les digo muchas gracias por prestarme atención si te gusta la tecnología y los pasatiempos digitales te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones te dejo un saludo y nos vemos en una próxima ocasión chau 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 chau